y vamos a ver que tal lo hace la verdad es que no esperamos que ningún del orto llegara al final porque yo al menos no los conozco y prácticamente ninguno y bueno pues se ve que ya han empezado mientras yo voy cambiando los nombres ha sido un falcondito en destino final se nota en nivel a ver voy a cambiar los textos que yo no lo he cambiado nunca aquí está bueno vamos a ver de momento ha cogido la ventaja bueno más o menos va jugando yo es que bueno no soy experto en comentar pero lo puedo intentar uuuh ese es aibel acaba de hacer un spike ha sido muy mal intentándole limpear ha salido el teador uy casi de romper el escudo muy bien hecho carraeta ayúdame a comentar carraeta vuelve hasta me ha escrito como se inscribe metafalo bueno casi sabes que tengo el nombre metafalo si gracias por la corrupción casi consigue por ser que escribí a ver si está apagado ahora vale puedes poner el split un momento pero no vale creo que se me escucha un poco mi falo no que falo que? como que que falo si que es metafalo metafalo si si metafalo de de meta y falo joder este nombre es muy raro a ver asi jajajaja lo has logrado bien por ser que ha aprendido a hacer a manejar un a controlar un streamer muy pronto será el próximo VGBC de de España no lo da los torneos emitidos todos el me falo ya 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 llegamos a eso vale ahora ya está cambiado vale esto es el streaming no? si estamos bueno y hay un para ponerlo en verdad no tenemos que verlo eso hay un slide asi para verlo en grande asi sabes lo que ha pasado? he traído chino pero oh muy bien jugado he cometido un error no me he traído cubierto no tengo ni vienen cubiertos puedes usar la mano si yo no tengo a ver como he perdido en Billy ya no me hace falta las manos para nada mas exacto bueno pues si me puedes pasar de Pulse en Smash 4 por esa es la idea por lo menos bueno quien ha ganado quien ha ganado con la despedida la partida Dread quien ha ganado la primera partida? quien ha ganado la primera partida? vale 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 a ver lo siento por si soy un poco banco pero soy nuevo en esto soy nub soy nub soy nub este soy nub es una cosa que pasa pero para eso estoy para aprender vale ya esta vale vale oh no ha llegado es que tengo que parar tengo que preparar luego se enfiado es por la otra vez a ver si se para lo único que tenemos problemas nosotros es con la calidad del vídeo pero por lo demás uno debería ir perfectamente asi que vein quien piado que bien esta jugando osea si ha habido angrión de gallinas estoy por todos lados Ahí, ahí, Falco no vuelve, ni de coña, se cae, cae, coge muy bien la ventaja, Gret, de momento me parece ser que le está funcionando bien la counterpeak La cadena de combos, bueno es que es un nitrofago, uy que buen Spy, madre mía, le coge toda la ventaja y me parece que está en partidas de la IVAR, recordemos que es bo 5, ahora es bo 3, muy bien, Shain, combos de Shain, esos combos, me parece que no Si, aquí la mayoría de la gente lo que he visto fue a Falco y mucho top tier, o sea la gente menos Kiro que es el único que he visto que fue a Young Lee, casi todo ha ido al mundo a top tier a lo seguro Si, o sea, Luigi es cierto, no llega a ser top tier, pero sigue siendo un buen personaje, no está jugando a Robo Lee, o sea, Robo a lo mejor no juega mucho Milly, pero tiene las bases de Smash 4 y de otros Smashers, así que Si, el empezó jugando Milly, está claro, pero siempre se pierde práctica de no jugar, o sea, está claro Bueno, vamos a ver, de momento parece que está haciendo como una comeback, pero difícil lo tiene, que bueno, aunque se sabe, vamos a ver Muy buena, vamos a seguir intentando la partida Ahí, le está en la cadena de combos, uy, no le corta el regreso, lo castiga, lo castiga, bien jugado Hanagrid, van 1 a 1, la verdad es que está bastante bien esto, no es 4 stocks o... Si, ahora, bueno, streamer Si, no, la verdad es que no importa castigar, pero al final cansa, o sea, poco a poco voy intentando cada vez más sanar Y mañana tendrá que castigar bastante, y por cierto, el torneo de mi, supongo que el torneo de mi, tío, es lo castigaremos Si, pero lo imagino que ya parece que la verdad es que el torneo de mi, tío, sí, 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 no, a ver, no, a ver, podemos que hacer alguna partida, a ver Y bueno, hay una cosa que nos hemos dicho, pero esta noche tenemos, bueno, la Salty Suite y confirmamos de que tenemos Salty Suite de Valencia contra Cataluña Que hemos retorado a Cataluña a una, a un 5 vs 5, con estrellas Así que va a haber high No, la Salty Suite será sobre, le pregunta a JL, y más o menos será sobre las 11 y media, 12 ya por la noche En la sorpresa, hombre, para que corra la voz, ¿sabes? Porque está la gracia, que venga gente a verlo Y el torneo de mi, tío, es calculo que será así, sobre las 5 y tal, porque falta comer La verdad que hay que comer Bueno, aparte de, bueno, de la Salty Suite también habrán, Salty Suite, si no me equivoco, entre Murcia y Alicante Pero no sé, y bueno, aparte de Crew Battle será más, entre jugadores Pero bueno, vamos a comentar la partida que nos hemos ido, el hilo Hemos visto que nos seleccionó el campo de batalla, lo que todavía he dicho, en este juego casi todos son plataformas Menos destino final, uy, que buena, por no te echar, como se la ha castigado La verdad es que, jugando nosotros muy En este juego, en el test, se puede castigar mucho, tanto los vayas, como si hay una gran fuerza Yo siempre al fallarte, si es malo, porque si lo haces bien, te pueden leer y te lo hagas bien Y castigar de que haya sus vayas, no te lo hagas nada Bueno, el... en el más 4 también el fallarte, te lo castigaban, pero yo creo que no es tan punis Digamos, al menos en el suelo, aunque claro Siempre hay que te echar Aquí todo es como más rápido Claro, no digo, el juego no siempre hay que te echar Porque si tú, el juego es tu... Un, que buena Si le dejas hasta... si te das un rato el top de Crew Battle En el et6 por ejemplo te lo puede leer igual y te... Y las que vean, chicas, naveando Y a veces fallas en el en cuanto correcto No te hace... No te escapas de... Si Si Osea La verdad es que Están demostrando un alto nivel Tanto Fox como Fox La verdad yo no soy deditos pero Y Joder están jugando muy bien Ahora mismo digamos Hombre estamos, es un side event Pero sigo siendo un nacional de melee Así que joder Siguen demostrando el nivel que hay en español Puede ser si se la llevan Muy bien jugado Muy bien jugado la verdad No si Se lo que digo si Muy bien jugado A ver donde esta que son 2-1 Este Se han seleccionado Juegan rápido Vamos a ver Al principio le había ganado Metafalo Pero por lo que he visto ha remontado Que buena Se la acaba de hacer ahí Oh dios Fox He dicho yo Fox Yo no he dicho Fox He dicho Falco Estaba hablando de De hecho Estamos acostumbrados Yo estoy acostumbrado a ver Fox contra Fox No Falcos La verdad Eso es cierto Pero bueno Jajajaja Que bien esta jugando Debemos haber cambiado los nombres Porque han puesto los jugadores Es un lado contrario Pero Pero bueno De igual no importa Y nada Tiene que ganar Metafalo Joder 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 Seguro Me cago en la puta Bueno Por culpa de Arraeta Sabes que era al revés Jajajaja De igual espero que lo ponga bien Bueno, pero hay que cambiarlo Sí, a ver, acabo de leer A ver, no debería decir mis super técnicas Contra mis rivales, pero lo más seguro es que acabo usando Sí, en el torneo de mid-tier A Mega Man y a Ike Porque son ahora mismo los mid-tier Que se usaron, prácticamente A ver, se usa Lucina, pero Bueno, Lucina Está ahí para Forfun Exacto, no es un torneo No es un torneo serio O sea, que sí, acabo usando Mega Man y a Ike En el torneo de mañana Ya veré lo que uso Fox, tené por seguro Ya veremos si usa Que por qué no has venido, por cierto Sí, sí Comenta Tiene que ganarle por si no se va afuera Tiene que conseguir la victoria Uh, ha vuelto No, no, no vuelve, no vuelve Y aquí se acaba Muy bien jugado Muy bien jugado, la verdad Y nada, para Metafallon Pues el 3-1 Y va a la Grand Finals No, no vuelve San Altín Su $ jusqu Tu Mas Salta Su